Hola chicos, hoy vamos a jugar a los Angry Birds Que se trata de jugar cosas Ya no, ya no es la mano Ya chicos, conseguimos mucho Un pollito feliz Qué rojo ¿Qué? Vamos, te lo pesquen la amenaza Chicos, me tienes que destrozar este Bien Qué gusto Sigue Ay my god y 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